Listo, teatro y eso a Claudio. Listo, teatro y eso a Claudio. Por si acaso están haciendo ya play, va. Listo, teatro y eso a Claudio. En realidad no soporto más. Lo que te voy a decir con estas palabras, de repente, te voy a tener la fibra más íntima de tu corazón. Cada vez que tú me miras, siento tu labio sobre los míos. La verdad es que yo, este balón, en realidad... Hoy, como te decía, fe, así era la cosa. No, que no es nada, fe. Hoy, que habrá pensado de la gente, que somos maricones. Pero, hay algo que tengo que decir, en realidad, que yo no soporto más. ¡Cómeme, tiburón! ¡No, no quiero! ¡Cómeme, tiburón! ¡No, macho, no quiero! ¡Cómeme, tiburón! ¡Solamente el mozacó! ¡Ay, pero por qué! ¡Por qué te semano de la imposta! ¡Ay, por qué te semano de la imposta!